De gira por el municipio de Lápida, el gobernador Silvano Aureoles, acompañado por el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, inauguraron cinco lecherías de las 50 que se comprometieron por parte del gobierno federal y que tendrán que estar a más tardar en diciembre y que se sumarán a las 400 con las que se cuenta en el estado, para que más población michoacana tenga acceso a la leche liconza. En ese sentido, Luis Enrique Miranda Nava, secretario de Desarrollo Social Federal, señaló que Michoacán es de los estados que cuenta con más lecherías en el estado y que la población en este municipio de La Piedad podrá adquirir cada bolsa de leche a un costo de 5.50 pesos para que más personas se vean beneficiadas. Por su parte, Héctor Pablo Ramírez, Puga Leiva, gerente nacional de Liconza, señaló que con estas lecherías que se inauguraron en el municipio se verán beneficiadas 8.300 personas que se suman, logrando un total de 236.000 michoacanos beneficiados. Con la leche liconza. Por otra parte, se realizó la inauguración de la biblioteca Abra Palabra en el Centro de Desarrollo Comunitario Manuel Gómez Murín, que es la primera biblioteca con un concepto diferente. Por ello, el mandatario estatal indicó que realizarán acciones como esta para cambiar los patrones que generan violencia desde la niñez, que incluyen el realizar más bibliotecas de este tipo para 16 comunidades del estado, principalmente en la región de Tierra Caliente. Con información de Jessica Aguirre, Respuesta.